Esta resolución que ven es la última maniobra del PSOE provincial. Se trata de una carta remitida a este medio, Visión 6 Televisión, con la que se nos exige una rectificación de inmediato. Pues aviso a navegantes es algo que no haremos hasta que no lo solicite un juez. Resolución que la rubrica el Comité Provincial, supuestamente por unanimidad, pero sin firma de ningún dirigente ni del secretario provincial Manuel González Ramos. La histeria se desató entre las filas socialistas tras esta rueda de prensa que ven. Recordarán que el pasado viernes esta cadena les contó lo que realmente sucedió en la última Junta Ejecutiva Provincial Socialista. El secretario provincial Manuel González Ramos acusó al vicesecretario Agustín Moreno de desleal, traidor y manipulador por los tejemanejes constantes que mantiene con los todopoderosos del PP, Antonio Serrano y Constantino Berruga. Pues sí, nos reafirmamos en la veracidad de los hechos relatados. Existe una crisis interna. Es voz populi en muchas esferas la mala relación entre el secretario general Manuel González Ramos y el segundo de a bordo Agustín Moreno. In situ comprobamos cómo este último incluso llegó tarde a esa reunión y se quedó tras las cámaras. Así que mientras el PSOE trata de cerrar filas y no mostrar fisuras de cara a la galería, lo cierto y verdad es que esta resolución pone de manifiesto el nerviosismo y malestar general en el PSOE provincial ante medios de comunicación que le resultan incómodos. Concluye el Partido Socialista que respeta la libertad de expresión, pues recordamos al PSOE este medio es libre, no está sujeto a ningún poder fáctico y siempre contrasta sus noticias. La información a veces es mucho más que los datos ofrecidos en una mera rueda de prensa oficialista.